Viviana Corcuera, la anfitriona de la alta sociedad mexicana, nos recibe en su casa. Lo más importante para ser una buena anfitriona es tener dinero. Nos cuenta las fiestas del Jet Set. Llevamos a París en sus aviones, te esperaban las ilusiones. Y nos habla de su vida. 15 días antes de casarme, se murió de un ataque al corazón. Y de sus secretos. Es una conversación sumamente delicada porque nadie la sabe en México. Viviana Corcuera, en exclusivo. ¡Gracias!